Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Carlos de Tulain, ya me conocen porque di la charla de presentación y bienvenida a la cátedra. En esta oportunidad les voy a brindar la clase teórica en la primera unidad temática del programa de la asignatura, que se llama esta unidad temática la Intervención Territorial Planificada Parte 1. ¿Por qué Parte 1? Porque a los efectos de hacer más amigable nuestra comunicación en estos tiempos de virtualidad, considero que tengo que armar clases con videos cortos, en donde voy transfiriendo los contenidos de la unidad de manera más dosificada. En este sentido, para que ustedes tengan la totalidad de la clase, se compone de seis ítems. Uno que son los conceptos centrales que voy a dar en este video, en donde voy a tratar de retomar conceptos que han manejado en teorías territoriales el año pasado, pero entendiendo que pueden haber estudiantes que vengan de haber cursado en otra cátedra teorías territoriales, es importante volver a darlos y en el caso de los que ya cursaron con nosotros, reafirmarlos. El segundo ítem, voy a hablar sobre las transformaciones territoriales en relación a un cambio de paradigma que ha introducido la globalización. En el punto 3, voy a desarrollar naturaleza de la planificación territorial. Y en la parte 4, en el videíto 4, voy a hablar sobre los tres ítems que están abajo, que es planificación territorial, diferentes tipos, el arquitecto y la planificación territorial, ahí voy a hablar sobre las incumbencias profesionales que son muy importantes, que ustedes las conozcan, y al final una síntesis en que voy a tratar de en una frase decir qué se entiende por planificar. En todos los videos van a encontrar esta filmina inicial y la bibliografía de la unidad temática. La única que esta filmina irá marcando en blanco del contenido que estoy desarrollando. Bueno, los invito a este desafío de volver a tener que escucharme y arrancamos con la clase. Conceptos centrales. El primer concepto o la primer interrogante que trataremos de responder es qué se entiende por territorio. Bueno, según Reborati, territorio es todo espacio efectivamente apropiado por la sociedad. Es decir, todo aquel espacio apropiado, ya sea físicamente o que tenga algún grado de control, no necesariamente tiene que estar ocupado. Por ejemplo, la Amazonia es un territorio que no está ocupado, pero está apropiado, está descubierto y tiene un dominio, tiene un estado al cual pertenece. Me parece que ese es el primer concepto que tendríamos que empezar a contener o a entender como el concepto más amplio que van a ir incorporando los demás conceptos que voy a ir desarrollando. Por otra parte, lo podemos ver como un ámbito de interrelaciones sociales y de poder. Efectivamente es así, porque en el territorio, como espacio apropiado, se asienta la sociedad y la sociedad genera relaciones. De hecho, ya sean físicas o virtuales. Fíjense en este momento de aislamiento que estamos generando relaciones o interrelaciones virtuales. Y extrañamos esas interrelaciones sociales de encuentro, de intercambio, pero también es un espacio de poder. Hay actores sociales que dominan sobre otros, que imponen sus lógicas. Entonces, todos estos conceptos o nuestras miradas enriquecen y hacen a lo que entendemos por territorio. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es qué entendemos por asentamientos humanos. Los asentamientos humanos están conformados por la población, ya sea de naturaleza urbana o rural. Todo hace a la conformación de los asentamientos urbanos, todo ese tipo de población. Y lo define como el espacio donde desarrolla sus actividades. Es decir, todo aquel espacio donde existe población asentada y en ese espacio que deciden asentarse van a desarrollar sus actividades. Esta situación, estos asentamientos humanos, obviamente se desarrollan en los territorios, porque terminan siendo espacios efectivamente apropiados por el hombre. Y es donde desarrollan su existencia apropiándose de ese lugar. Estos asentamientos humanos tienen distintas escalas y características. Pueden ser regiones, pueden conformar espacios urbanos, pueden ser asentamientos rurales, pueden ser periféricos y hasta ciudades. Esto está así definido en la Convención de Vancouver de 1976. De hecho, fíjense que acá, en esta filmina, esta definición de asentamientos humanos la he ido graficando, mostrando con distintos espacios o territorios, o distintos tipos de asentamientos. Ahora bien, ¿qué procesos intervienen en su organización y configuración? Es decir, ¿qué procesos intervienen en la organización y configuración de esos asentamientos humanos? De distintas naturalezas, como vimos. Bueno, en principio existen procesos estructurantes. ¿A qué llamamos procesos estructurantes? Son aquellos procesos que definen el rasgo de un asentamiento. Sea de la naturaleza que sea, una región, una ciudad, un sector urbano, un área rural. Todos esos procesos estructurantes que pueden ser de naturaleza política, cultural, demográficos, crecimientos, decrecimiento, migraciones, emigraciones, económicos, que pueden ser de carácter para generar la producción o reproducción, ecológicos, es decir, todos esos procesos que se dan en la naturaleza previos a que se asiente la sociedad y cómo una vez que esa sociedad decide asentarse, altera esos procesos y esas dinámicas ecológicas. A partir de otro tipo de procesos que son los de apropiación del suelo y el espacio. Cuando la sociedad decide apropiarse, asentarse en un lugar, ahí empieza esa relación naturaleza y sociedad en donde esos procesos ecológicos se ven alterados. Y a partir de verse alterados, la naturaleza se manifiesta. Por ejemplo, ¿a través de qué? Por ejemplo, a partir de los efectos que se están generando a partir del cambio climático. Ahora bien, ¿qué procesos intervienen en la organización? Estos pueden ser a partir de procesos que reproducen situaciones, que vuelven a repetir, o productos de acciones de ordenamiento y planificación. Y en relación a la configuración, ¿qué entendemos en relación a la configuración? La configuración es aquellas instalaciones que genera el hombre o la sociedad cuando se asienta. Es toda la materialidad, es todo lo físico, es todo aquello físico que deja el hombre que construye para poder realizar y desarrollar su vida. Es decir, que son las formas espaciales de los asentamientos humanos articulados con el medio natural. Acá estaría qué entendemos por configuración. La relación entre organización y configuración es muy directa. La organización, a partir de decidirse, instalarse la sociedad en un lugar, determina su materialidad de acuerdo al medio natural y a las características de ese asentamiento, arma una configuración. Ahora bien, ¿qué tipos de configuraciones tenemos? ¿Qué tipos de asentamientos humanos tenemos? Pueden ser rurales, pueden ser urbanos. Estos dos son los más característicos porque son lo opuesto. Estos tienen mucha materialidad física construida y esto es muy poco construido y predomina el vacío, las extensiones. Ahora bien, también están las zonas periurbanas. Por ejemplo, en el caso de La Plata, sectores por fuera del casco. Estos sectores, ¿qué tienen las configuraciones periurbanas? Como ustedes ven, aparecen asentamientos de tipo urbano con otros vacíos intercalados que van teniendo otro tipo de producción, generalmente agrícola, ganadera. Entonces se van generando como un mosaico de distinta naturaleza, como patchwork entre lo urbano y lo rural. Son territorios más difusos, más inentendibles, ¿no? Porque aparecen como falta de referencia. Bueno, esos son los territorios periurbanos, generalmente les faltan estructuración, puntos de referencia. También tenemos otro tipo de configuraciones, como dije a la presentación de la clase, que se abordan en planificación territorial 2, que son los regionales. En este caso, tenemos la región metropolitana de Buenos Aires, acá está Ensenada, Berizo, La Plata, y acá estarían los 40 municipios al que hacía referencia yo, en el video anterior, y la ciudad de Buenos Aires. Pero también aparecen otros territorios, como puede ser Colonia y toda la costa uruguaya, o la zona del Delta. Esto podría armar como la región de la Cuenca del Plata, por ejemplo, que incluye los asentamientos que van sobre la costa de Uruguay, el D y el Delta del Plata. Bien. ¿Y qué entendemos por planificación física? ¿Cuál es su rol? ¿Para qué sirve? Bueno, la planificación física colabora en la organización y configuración del monto material de determinada sociedad, especialmente en lo que denominamos los asentamientos humanos. Es decir, trata de organizar, de configurarlos de la mejor manera posible para lograr una adecuada apropiación del medio natural tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes o de la sociedad que se ha asentado en ese territorio. Bien. ¿Qué entendemos por este otro concepto de gestión? ¿Sí? Porque para que la planificación física se lleve a cabo, necesitamos de la gestión. Por gestión, entendemos al conjunto de actividades desarrolladas para el cumplimiento de un objetivo o conjunto de objetivos. Vamos a entender o a explicar un poco más esta definición. Conjunto de actividades que van a llevar a cabo el Estado, la población, si es convocada a la participación ciudadana, y la sociedad civil organizada, o NG, o determinados actores de cierto poder o de cierta relevancia. Estos tres actores, de manera articulada, sería lo deseable, establecen actividades para el cumplimiento de objetivos o conjunto de objetivos. Es decir, por un lado establecen actividades. ¿Sí? Está bien. Establecer un conjunto de actividades puede ser políticas. ¿Qué políticas en relación a la salud, a la educación, en este caso en relación a la epidemia, pandemia que estamos sufriendo? ¿Sí? Ahora esas políticas no solamente están ejecutadas o pensadas desde actores, sino que necesitan instrumentos para poder llevar a cabo. ¿Qué es lo que muestra este otro gráfico? Que hay distintos instrumentos, aparte de actores, para poder llevar a cabo esas políticas o conjuntos de actividades en función del cumplimiento de un objetivo. Bueno, espero que este concepto de gestión lo haya podido explicar de manera clara. El otro concepto que me interesa, también que nos quede claro en la introducción de esta asignatura, es que entendemos por desarrollo. Van a ver que se habla mucho de modelo de desarrollo. Van a empezar a leerlo en la bibliografía ahora y que van a profundizar sobre este concepto en Planificación Territorial 2. ¿Qué entendemos por desarrollo? Entendemos por desarrollo aquel proceso que conduce al mejoramiento y optimización de la calidad de vida de la población, vinculado al ejercicio democrático, la protección de la familia, la cultura y el ambiente. ¿Por qué hablamos de proceso? Cuando hablamos de proceso, decimos que no es algo instantáneo, que se desarrolla en el tiempo. Y en este caso se logra desarrollo cuando hay mejoramiento y optimización de calidad de vida. Si no se logra un mejoramiento y optimización, no hay desarrollo. Generalmente, acá, siempre hago una asociación entre crecimiento y desarrollo. Muchas veces uno, y lo pombo con el ser humano, generalmente uno crece, puede crecer, puede crecer, van cumpliendo años, cada vez más grande, más grande, pero no se desarrolla, no evoluciona. Sigue siendo el mismo infantil de que cuando tenía 10, 12 años. Entonces, yo puedo crecer, pero no desarrollarme. Es decir, no mejoro y optimizo, en este caso, la calidad de vida de la población. En el caso que le decía entre crecimiento y desarrollo del ser humano, bueno, pero no evoluciona, no madura, no crece, no aprende de los errores, no, en definitiva, el desarrollo implica una evolución, implica un mejoramiento y una optimización de un estado anterior. En este caso, por ejemplo, fíjense en este gráfico que les estoy mostrando, la calidad de vida en la relación entre lo económico y lo ambiental, tenemos que ver qué producción ecológica, cómo se da, de qué manera esa producción ecológica se aporta o no a la calidad de vida, mejora o no. Por ejemplo, si el desarrollo agrícola se produce a partir de agroquímicos que fumigan en las zonas rurales y hay una escuela y un asentamiento, evidentemente, el desarrollo no va a ser apropiado y si esos productos afectan la dinámica ecológica, tampoco van a aportar a la calidad de vida. Acá, por ejemplo, entre la relación entre la sociedad y el ambiente, es importante la conciencia ambiental que pueda tener esta sociedad en relación a la apropiación de esa ecología y de ese ambiente. Y la relación entre economía y sociedad nos va a permitir, en función al grado de desarrollo económico que tenga, definir el nivel de vida que pueda tener esta sociedad. en definitiva, si estas relaciones e interrelaciones se dan de manera adecuada, estaremos más cerca de alcanzar un desarrollo sostenible. Bien, es un concepto complejo que he tratado de presentar y bueno, espero haberlo desarrollado con claridad. bueno, como verán, hemos llegado a esta cierre, al cierre de esta primera parte y esta es la biografía de la unidad temática que aparecerá en cada uno de estos videos. Muchas gracias y continuamos con la parte 2. Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con la parte 2 de la clase teórica de la unidad temática 1 denominada la intervención territorial planificada. En este momento, en esta parte voy a desarrollar las transformaciones territoriales y cambio de paradigmas. Bueno, en este sentido, a partir del proceso de globalización y mundialización, aparecen nuevos escenarios urbanos y regionales. Proceso de globalización y mundialización que para algunos autores los usan indistintamente y para otros marcan diferencia entre el concepto de globalización y mundialización. Para algunos globalización implica todo el proceso que han abierto el desarrollo de las tecnologías informacionales para vincular a las personas en distintos lugares del mundo y poder generar todo un sistema de comando y control de la economía a partir de redes. Y sería esta imagen, por ejemplo. Y la mundialización está, por ejemplo, para Chesnai, centrada fundamentalmente en la cuestión de la economía. Como que las economías dejaron de ser economías cerradas, sino que aparece un nuevo espacio económico mundial que se desarrolla a nivel mundo. entonces esas transacciones internacionales a nivel mundo las define como espacio o la economía de la mundialización. ¿Sí? En definitiva son procesos que intentan, ya sea de lo social, tecno-social o de lo tecno-económico, a demostrar que se han eliminado las barreras y las fronteras de cada uno de los países y ahora el territorio de comando y gestiones a nivel global, a nivel mundial. Bueno, un efecto de estos procesos urbanos, regionales que se generan es el COVID-19, ¿no? El coronavirus está más que demostrado que es uno de los efectos negativos y se quiere de este proceso de globalización mundialización. En donde, como dije en la clase anterior de presentación de la cátedra, en donde a partir de un virus que se localiza en un punto del planeta como es en China, llega a la zona sur en menos de tres o cuatro meses y se expande por todo el territorio y por todo el mundo. Es decir, estos procesos de mundialización, globalización, traen aspectos positivos y como todo proceso, aspectos negativos. Esta globalización, mundialización que desarrollé implica entender a un mundo interconectado y cómo las ciudades insertan en este concierto de la mundialización de la economía. Para acá, para tratar de complejizar un poquito más la definición de ciudad que ustedes tienen o los distintos enfoques de ciudades que habíamos visto en teorías territoriales, el más elemental era el de Alomar, Ur, Sibis y Poli, vamos a usar a Borjas y Castel en donde definen a las ciudades que constituyen hoy un espacio urbano regional discontinuo y o asimétrico donde la sinergia económica y la competitividad de geometría variable y territorios múltiples que solopan administraciones, actores y lugares desiguales, especializados y débiles, surgidos de nuevas orientaciones de políticas urbanas. Vamos a tratar de ir entendiendo por parte esta definición. Por un lado está diciendo que constituyen un espacio urbano, regional, discontinuo y o asimétrico. Es decir, que ya las ciudades no se restringen a sus relaciones con su contexto inmediato, sino que pueden tener vinculaciones de escala diferente. Por ejemplo, puede ser que una ciudad tenga una vinculación a nivel global y que pueda estar trabajando, por ejemplo, una ciudad puerto esté trabajando vinculado con los puertos de Holanda, por ejemplo. Entonces, los alcances de esa ciudad exceden al ámbito territorial en el que están trabajando. Las ciudades en una economía capitalista compiten por atraer recursos y finanzas para poder mejorar la economía de cada una de ellas. Entonces, se convierten en territorios o espacios de geometrías variables y territorios múltiples. Es decir, que no se restrigen a su espacio físico en el que están. Y en donde aparecen actores de distintas escalas. Por ejemplo, cuando tomo una compañía de supermercados, cuando Walmart decide localizarse en La Plata en un lugar específico, es decir, ese actor a nivel internacional descubre un espacio estratégico para localizarse en una ciudad que no le pertenece a su territorio inmediato, porque en realidad ellos son de Estados Unidos y deciden localizarse en ese lugar de La Plata. Es decir, aparecen actores de distintas jerarquías, de distintos lugares, de distintos rangos, y también las ciudades se comportan como espacios de lugares desiguales. Es decir, hay lugares que tienen una buena calidad de vida y otros que tienen una baja calidad de vida. Recordemos que la informalidad, la pobreza, en nuestro país está alcanzando el 35%, que tenemos el 50% de niños por debajo del nivel de la pobreza, con lo cual estas ciudades son o constituyen espacios desiguales. Surgidos de nuevas orientaciones de políticas urbanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen políticas vinculadas con la apertura, la externalización, todo en el marco de una política capitalista que de acuerdo a la orientación del gobierno será de mayor implementación neoliberal o de mayor presencia del Estado. Ahora bien, en definitiva estas ciudades conforman una nueva forma de organización espacial urbana a escala ciudad. Saskia Sassen habla de ciudades en países centrales primarias y secundarias. ella dice que hay tres ciudades Tokio, Nueva York y Londres que son las que comandan esa economía global esa economía mundial y que aparecen en otros lugares del planeta de ciudades con otro gran rango de jerarquías. ciertos autores como Castel hablan de la ciudad red la ciudad de los flujos y la informacionalización que sería un esquema de esa ciudad mundo de esta manera donde los flujos y las redes generan esta configuración de ciudad. En definitiva estamos asistiendo a una tendencia de un mundo urbanizado por ejemplo Latinoamérica tiene más del 75% de la población asentada en ciudades la Argentina el 98% y a nivel global el mundo el 55% de la población vive en asentamientos de naturaleza urbana en ciudades. Ahora bien ¿cuáles son los problemas urbanos a grande rasgo que esta situación contemporánea nos genera en las ciudades? Por un lado empiezan a aparecer aspectos que tienen que ver con simulacros urbanos al interior de la ciudad. ¿Qué son estos simulacros? En realidad son el surgimiento de countries centros comerciales o shopping por el otro aparecen procesos de crecimiento por extensión en las ciudades a partir de procesos de suburbanización extensión de los tejidos aparecen countries parques industriales empresariales y de entretenimiento es decir empieza la ciudad a extenderse y a ocupar territorio de índole rural o agrícola ganadero y compitiendo con esos territorios y con esa productividad como contracala de estos procesos que podríamos decir de crecimiento y de avance de acuerdo como sean vistos o sean analizados aparece un incremento exponencial como mencioné de la pobreza la marginalidad y la exclusión con procesos de polarización ¿qué es polarización? hay sectores de la sociedad con muchos recursos y otros sectores de la sociedad sin recursos eso algunos autores lo definen como una sociedad dualizada ahí están los dos extremos Tartrat desaparece lo que es tradicionalmente ha sido el sostén y el desarrollo de nuestra ciudad latinoamericana que es la clase media que son los que han dado ímpetu y crecimiento a la sociedad estos procesos se manifiestan a partir de la informalidad informalidad de los pobres que está expresada acá pero también la informalidad de los ricos por los countries inseguridad y violencia incremento de las problemáticas ambientales todos estos temas que estoy expresando les son familiares lamentablemente a ustedes porque están en cualquier diario y en cualquier noticiero otro tipo de problemas urbanos que podemos tener bueno acá son los problemas que define la ONU pero un gran problema que tenemos es el acceso al suelo y la equidad socio habitacional no todos los habitantes podemos acceder a tener una porción de territorio para poder desarrollar nuestra vida por el otro lado aparecen procesos de degradación de áreas centrales frente al deterioro socioeconómico de la población aparecen problemas vinculados a la movilidad y a la congestión vehicular aparecen procesos de gentrificación ¿qué entendemos por esos procesos de gentrificación? eso es un proceso de invasión sucesión es decir había un determinado sector social que por problemas económicos tiene que dejar ese lugar y es apropiado por otro sector de recursos económicos más alto y esa zona se convierte en zona de mayor nivel y de elitización social por otra parte aparece la creciente inseguridad que también hemos mencionado este grafiquito es muy interesante cómo muestra cómo ha ido cada 10 años o año a año cada un periodo cada cierto periodo transformándose las propiedades en murallas con verdaderas murallas y en verdaderas fortalezas por otro lado aparecen los procesos de informalización y ocupación del espacio público que llevan a su degradación se incrementa debido al aumento de la población en las zonas urbanas los residuos urbanos y por el otro la isla de calor genera esta concentración y emisión de gases de la población al no estar controlado a generar el efecto de cambio climático que es uno de los causales de las catástrofes naturales que en nuestros territorios más cercanos lo que hemos evidenciado a partir de las inundaciones del 2012 en la ciudad de La Plata donde fallecieron 89 muertos reconocidos oficialmente se supone que hubo más decesos en definitiva ¿cuáles son los problemas más importantes? ¿cómo los podríamos sintetizar? por un lado la urbanización creciente y dual que hemos dicho que se caracteriza por todos estos componentes que ya lo he desarrollado aparecen nuevos procesos de ruralidad que ya lo hemos hablado también de cómo se produce de qué manera aparecen por ejemplo en la ciudad de La Plata se cambia la modalidad de la agricultura extensiva a cielo abierto por intensiva y bajo cubiertas de plástico que hace que se intermeabilicen gran parte de los territorios o aparecen los agroquímicos para mejorar la fertilización y atacar las plagas y que contaminan no solamente la producción sino la población que está asentada en las zonas inmediatas estos nuevos procesos de ruralidad a partir de la incorporación de la tecnología genera también un desplazamiento de la gente que se vivía y trabajaba en el campo a las ciudades bueno aparece todo un proceso de nueva ruralidad que seguramente lo abordaremos en planificación territorial 2 y en definitiva una alta degradación ambiental eso no queda duda en estas imágenes que son recurrentes seguramente por ustedes vistas ahora bien desde qué paradigma nos posicionamos para abordar estos problemas que estamos viendo que estamos transitando por un lado veníamos con el paradigma antropocénico en donde el hombre se consideraba que era el centro del universo y el don del hombre a partir de una mirada positivista entendía que podía dominar a la naturaleza ahora está claro que la naturaleza no puede ser dominada por el hombre está claro por los efectos de cambio climático está claro por los efectos del coronavirus que el hombre no puede contra la naturaleza la naturaleza siempre genera anticuerpos y cada tanto se manifiesta por eso debemos mirar estos problemas urbanos desde un paradigma ambiental en donde naturaleza y sociedad trabajen de manera armónica se relacionen de manera armónica y articulada ¿cómo sería este paradigma ambiental? y tiene que ver con lo que ya desarrollé en la parte anterior con el desarrollo sustentable donde ecología economía y sociedad trabajan de manera articulada para un desarrollo social sustentable es decir el desarrollo económico y social estos dos elementos que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades este es el concepto que el informe de Brutland de 1987 define como desarrollo sustentable que ya lo habíamos visto de una manera más profunda en la parte anterior el mejor proceso de desarrollo entonces será aquel que permita mejorar las condiciones de vida y por lo tanto elevar la calidad de vida de las personas sin alterar la naturaleza o la ecología del lugar para cerrar la clase dejo esta filmina en donde están los 17 objetivos para transformar nuestro mundo objetivos de desarrollo sostenible que ha anunciado recientemente la ONU como verán atacan o más que atacar abordan distintos aspectos que hacen a la vida de la sociedad son 17 objetivos que abordándolo de manera individual pero articuladamente llevarían a lograr un desarrollo sustentable bueno esta es la bibliografía como siempre les digo como en la parte anterior de la unidad temática sobre la cual he ido preparando esta parte de la clase gracias por su atención y algo que no dije en el video anterior quedate en casa quedate en casa por vos por el otro y por tu sentido de responsabilidad social muchas gracias gracias de la clase Gracias.